Bienvenidos a un nuevo video de Hanyu no Yashahime en Otaku Press. Esta semana le dieron el protagonismo que merece a nuestra pequeña Moroha y conocimos parte de su pasado y quizá algunas pistas de qué pasó en su infancia, así que hoy conversaremos de las teorías que nos deja el episodio 16. Pero antes de empezar recuerden que si les gusta Inuyasha y Yashahime pueden suscribirse a Otaku Press, activar la campanita y colaborar si desean obtener contenido exclusivo. Todos los detalles en la cajita de descripción. Ahora sí, comencemos. Vamos a dar inicio como siempre con el súper rápido resumen de la trama para luego explorar las curiosidades y hechos más destacados del episodio 16 de Hanyu no Yashahime. La historia comienza con un recuerdo de Moroha a sus aproximadamente 11 años. Su maestra Yawaragi, que es la que vimos en el opening y conocimos a finales del episodio anterior, la entrenó por al menos 3 años según nos cuenta, pero además descubrimos que tenía problemas de deudas por sus juegos al azar. Desde ya por cierto les comento que sí se nota que hay cariño de ambas partes, pero eso lo exploramos en un rato. Resulta que Moroha fue vendida a una casa de apuestas por su maestra y de paso se le encomendó una última sesión de entrenamiento, que era en realidad algo que quizás podría alcanzar con el 50% de chances. Moroha tenía que someterse al crisol del Kodoku y pelear con muchos demonios y finalmente si sobrevivía, la maestra le iba a entregar su espada, la Kurikaramaru que ya conocemos. Moroha gana por supuesto y lo hace incluso respetando esta petición de su maestra de no usar su carmesí, que es lo que la convierte en Beniyasha. Ya para esta fecha Moroha usaba también sus flechas celestiales y lo decepcionante para ella fue descubrir que su maestra no la estaba esperando. Al final la encuentra en casa de Yubeik, el comerciante de huesos que ya todos conocemos, pero mientras ya Waragi y el comerciante conversaban descubrimos que la sangre de demonio de Moroha fue sellada en su labial carmesí, que es una herencia de su familia y que su madre Kagome fue la que le entregó desde que ella era muy pequeña. Además la maestra advierte que Moroha no debe usar su poder de Beniyasha porque la podría convertir en un monstruo hambriento por sangre y perdería su corazón de humana y todo esto es porque ella es solo un cuarto demonio. Sin embargo, fue la misma maestra la que le enseñó a Moroha eliminar el sello para transformarse en Beniyasha y las consecuencias no lo conoce la propia Moroha aún y sobre el sello en específico la traducción que tenemos en Crunchyroll nos deja entender de que el sello original en realidad es de Kagome, o sea que la mamá de Moroha nuestra adorada Kagome fue la que le habría dejado esta herencia que es de la abuelita pero con un sello que ella habría preparado antes. Por eso creo que todavía hay varias preguntas sobre su historia pero en eso aparece Moroha y al final Yubei hace un trato con su maestra, Yawaragi la vuelve a vender y es que ella necesitaba dinero para comprar una llave que la pueda liberar de esa armadura maldita que posee y lo cierto es que Moroha podría tener un poco de responsabilidad sobre eso. De hecho la misma Moroha se siente culpable porque cuando era más chica usó el poder de Beniyasha y hasta le hizo esa cicatriz que tiene su maestra en el rostro y además por esta desesperación y quizás un poco de ingenuidad de la maestra ella fue engañada por un yokai y finalmente recibe la armadura maldita. Esta armadura sólo puede ser retirada por otro con una llave y si no lo hace poco a poco se termina chicando y la armadura la terminará asfixiando. Con este trato de Yubei Moroha se convierte así en una casa recompensas para el comerciante como una forma de pago de la deuda que asumió por su maestra. Para todo esto las tres princesas se habían encontrado con Yawaragi y ella les cuenta que aunque fue a buscar a las ratas herreras que hicieron esta armadura al final las encontró muertas y nos confirma una duda que teníamos desde hace mucho tiempo y es de dónde salió la ropa de Moroha. Según su maestra y la traducción de Crunchyroll son las ratas herreras las que hicieron su ropa en su taller que queda en las montañas. El culpable de asesinar a las ratas fue con Ton y él tenía la llave para salvar a la maestra entonces la chantajea para que derrote a su propia alumna y así pueda salvarse. La maestra se enfrenta a Moroha y ella está de acuerdo con la pelea porque ya saben que hay hasta el momento un resentimiento pero luego la cosa cambia. Moroha en un momento de debilidad intenta usar el carmesí pero finalmente las palabras de su maestra la hacen entender que no debe hacerlo. Al final descubrimos que la maestra realmente no tenía intención de asesinar a Moroha porque de hecho que es muy poderosa y si es que lo quería lo lograba pero en realidad aprovechó que con Ton aparece para intentar un ataque combinado con la onda dragónica carmesí de Moroha aunque el ataque finalmente le cae a ella misma y con Ton escapa. La maestra Yawaragi muere en manos de Moroha y así acaba el episodio con una nueva elección, un nuevo poder al parecer y con palabras bastante bonitas de parte de Setsuna y de Towa haciéndole recordar a Moroha que ella ya no está sola. Esto de hecho me hace acordar mucho a la serie clásica porque no sólo Inuyasha sino el propio Seisho Maru se sentían solos pero por un lado con Rin y por otro lado con Kagome ambos ya se sentían como parte de una familia probablemente como es lo que estamos descubriendo en esta nueva historia. Ahora pasemos con las claves del episodio 16. Lo primero es que nos viene la gran pregunta de por qué la maestra no le contó todo lo que sabe sobre el pasado a Moroha. Recordemos que en el episodio 15 vemos que Moroha es llevada a la tribu de los lobos de donde proviene Yawaragi pero según ella estuvo entrenando a Moroha por 3 años eso quiere decir que aproximadamente la conoce en teoría desde los 8 años pero ya sabemos que eso es mentira porque la vimos cargando a Moroha desde que era una bebé porque le ocultó esa información a Moroha y sabemos que si la quiere a su manera por supuesto pero quién crió entonces a Moroha desde que era una bebé hasta que tenía 8 años. Ella siempre habla de que estuvo sola y de lo difícil que es ser un cuarto demonio. Koga era por supuesto nuestra sospecha inicial pero quizás no se quedó mucho tiempo con la tribu de los lobos y más bien pasó a otro lado y aquí viene la teoría que quería compartir con ustedes porque me parece que quizás nos han dado pistas y podríamos estar en lo cierto. Lo que pienso es que Moroha fue criada en la tribu de las ratas herreras. De allí sacó su traje de la rata de fuego que es el mismo material que usa Inuyasha pero no es la misma prenda al parecer además la maestra fue clara al decir que esas ratas viven también entre las montañas por lo que todo parece calzar. Probablemente entonces Moroha fue criada allí hasta que decidieron entrenarla para hacerla fuerte y bueno es así como se reencuentra con su maestra pero otra cosa importante es cómo es que Moroha sabe utilizar el poder espiritual y este es otro de los grandes misterios de su pasado y yo creo que quizás Kagome dejó alguna herencia que le ayudó con su entrenamiento y probablemente ese arco y esas flechas sí quizás son de Kagome. El otro punto importante es el poder Beniyasha de Moroha. Descubrimos que es peligroso que lo siga utilizando porque ella es sólo un cuarto demonio pero ahora que cuenta con la perla roja podríamos estar cerca de saber cuál es el uso que le puede dar Moroha. Ya sabemos que hacen varias de las perlas incluyendo esta azul que ahora vemos que la tiene con Tom y que la ayuda a teletransportarse y sobre esto voy a ir recopilando información de los otros episodios para hacer un vídeo de la utilidad que tiene cada perla arco iris así que espérenlo muy pronto. De igual forma me gustaría tener más detalles sobre el riesgo que enfrenta Moroha si usa en exceso el carmesí. ¿Acaso podría perder su humanidad? Lo usará Moroha para derrotar a Contón. Me pregunto si hay chance de que Inuyasha y Kagome salven a su hija en un estado demoníaco incontrolable y yo la verdad es que me muero por un reencuentro entre estos tres así que ojalá que tengamos una sorpresa muy pronto y por otro lado me da mucha curiosidad saber si el poder de su maestra fue de alguna forma absorbido por Moroha y si este nuevo ataque combinado de esta pelea flash que tuvieron con Contón podría volver a ser visto en algún otro episodio. Ahora se preguntarán qué tenemos para el episodio 17 pues tendremos a las tres princesas enfrentándose a Totetsu el último de los cuatro peligros que ya vimos pero cuando las Yashahime lo perseguían descubren que cayeron en una trampa de Contón y en el segundo avance que es más cortito también vemos a Contón haciendo un hechizo peligroso. También tenemos a Setsuna que le pide a su hermana Towa que le haga una herida y probablemente y esto es solamente una teoría o una idea loca es que quizás Setsuna quiere volver a usar su poder demoníaco así que quizás es otra forma de activarlo ya que no tiene ninguna forma de sacar el sello como antes lo vimos con Miroku y pues parece que las princesas son trasladadas a un misterioso bosque y de hecho vemos a un árbol al final de esta escena ¿Será el mismo árbol sagrado? Es por cierto la pregunta que se nos viene rápidamente a la cabeza pero también veremos a Riku y no sabemos si piensa atacar a las princesas para robarle sus perlas ese Riku todavía no nos da suficientes pistas para saber en qué lado se encuentran si desde los malos o de los buenos cuáles son sus verdaderas intenciones pero ojalá en este episodio 17 podamos conocer más detalles y hacer alguna teoría sobre él y así amigos concluyo el análisis del episodio 16 de Hanyo no Yasha Hime si les gustó por favor no se olviden de dejar un me gusta suscribirse al canal de otaku press y activar la campanita